hola a todos que tal soy sergio chico y estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la indisponibilidad de la persona narcisista después del love bombing ya conocerás que el love bombing es la primera etapa del ciclo del abuso narcisista aquí comenzará a forjarse este potente vínculo afectivo que posteriormente a lo largo del tiempo terminará evolucionando en algo completamente nocivo y tóxico para ti a través de un sinfín de técnicas de manipulación y persuasión hacia tu persona durante la fase del love bombing todo es precioso todo es perfecto es literalmente como si estuvieses viviendo un cuento de hadas la persona narcisista ensalza tus logros te llena de piropos de halagos de lo maravillosa que es tu vida lo grandioso que es tu trabajo y la labor que desempeñas el espectacular físico que tienes lo sexy que eres en la cama lo buena que eres en el sexo etcétera lo habitual es que durante el love bombing el narcisista quiere estar 24 7 a por ti que quiera continuamente hablar contigo por teléfono por whatsapp por redes sociales quiera verte a todas horas quedar a todas horas hacer planes a diario todos los fines de semana etcétera te propondrá un sinfín de planes de quedadas de viajes de cenas fiestas y todo aquello que te agrade en definitiva el narcisista durante la etapa del love bombing siempre tendrá tiempo para ti sacará tiempo hasta debajo de las piedras aunque trabaje aunque tenga otros planes pero siempre estará disponible para ti durante la fase del love bombing pero que viene después del love bombing bien de forma paralela al final de esta etapa o una vez que ya ha finalizado por completo una vez que el narcisista ya percibe que te tiene bien enganchado y enganchada y ya ha forjado ese vínculo potente contigo comenzará a aparecer la indisponibilidad aquella persona tan maravillosa tan interesada y tan disponible siempre para ti comenzará poco a poco y de forma gradual a perder aparentemente ese interés que tiene hacia ti y esa disponibilidad de tiempo contigo los narcisistas disminuyen el tiempo que te dedican por tres razones la primera razón es que todos los sentimientos y emociones que fingen contigo son falsos no es real por tanto al narcisista le cuesta muchísimo tener que estar tantísimo tiempo fingiendo su personalidad la personalidad que ha creado para ti o esos sentimientos por tanto debe disminuir el tiempo que pasa contigo porque realmente es agotador para el tener que estar fingiendo de esa manera durante un largo periodo de tiempo en segundo lugar ya te tienen después de love bombing ya te han enganchado ya te consideran parte de ellos saben que tienen forjado las bases de un fuerte vínculo afectivo contigo por tanto ya tienen su fuente de suministro primaria preparada y ahora sí tienen que empezar a repartir este tiempo y comenzar a buscar nuevas víctimas para su lista alternativas para la triangulación o en caso de que tú no seas lo suficientemente buena o les descartes y el tercer motivo por lo que comienza la indisponibilidad del narcisista no podría ser de otra forma que para manipularte como todo lo que hacen y gira en torno a este tipo de personas con esta indisponibilidad lo que el narcisista quiere que pienses es que no estás estando a la altura de lo que esta persona busca que estás haciendo algún tipo de cosa mal o que ya no estás como al principio con esto lo que quieren hacer es que te sigas esforzando cada vez más y más en todo lo que haces dices o entregas a esta persona el resultado es que comenzarás a tolerar cada vez más desplantes con indiferencia con el único objetivo de evitar el perder a esta persona por tanto todo esto también forma parte del juego sucio de manipulación que siempre se traen entre manos si se da el caso de que la persona narcisista durante el log bombín ya haya conseguido irse a vivir contigo o que te hayas ido a vivir con esa persona viviréis bajo el mismo techo pero no haréis una vida en común esto quiere decir que el narcisista comenzará a estar cada vez más indisponible para ti estará más distante más alejado hará fiestas y planes y quedadas y saldrá sin ti tú no tendrás cabida en esos planes tienes que pensar que el narcisista siempre va a seguir su vida una vez que te ha enganchado va a seguir con esa vida que tiene diseñada en su mente oscura para sí para sí mismo sin importarle lo más mínimo lo que puedes estar pensando o sintiendo tú por tanto una vez que la persona narcisista ya te haya cazado comenzarán las excusas los desplantes los planes con otra gente los que tú no tienes cabida comenzará a dejarte en visto comenzará a no contestar tus llamadas comenzará a si le propones planes que te dirá que es que no que tiene que salir con otra gente que se inventará incluso que tiene que hacer horas extras en el trabajo que es que tiene que ir con su familia que tiene una consulta con su abuelo en el hospital que es que viene un amigo de no sé dónde en esta fecha y que por tanto no puede quedar y aquella persona maravillosa que rechazaba a todo el mundo por estar contigo en un principio al final se ha convertido en esa persona que te deja a un lado que eres la última mierda de su lista de prioridades y prefieres hacer planes y cosas con cualquier persona que pueden ser reales o la mayoría de las veces mentira y te deja siempre fuera de cualquier cosa personas simpáticas y normalmente sanas tendemos a repartir nuestro tiempo y emplearlo y en aquellas cosas o personas que realmente nos importan pero el narcisista no puede hacer esto contigo porque ni te quiere ni le importas ni tiene el más mínimo aprecio por tu persona sé que es realmente duro de escuchar porque yo también lo he vivido pero debes entender que esta persona es una persona que lo único que quería era depredarte exprimirte, aprovecharse de ti y obtener beneficio por tu parte no tenía el más mínimo interés desde un principio de tener ningún tipo de relación ni vínculo afectivo sano como tú buscabas contigo de hecho una persona narcisista jamás, jamás estará disponible para ti cuando más lo necesites bueno si has llegado hasta aquí te invito a que reflexiones acerca de tus relaciones cómo ocurrió ese descenso de disponibilidad cómo comenzó a minar ese tiempo que pasaba contigo y puedes dejarme tu experiencia en los comentarios sin más te invito a que te suscribas, que te quedes conmigo aquí en el canal que le des like si te ha gustado, que compartas como te digo siempre para que todo el mundo pueda conocer cómo se comportan estas cucarachas y estos vampiros emocionales y que sigas fuerte luchando con tu contacto cero a tope y que nos vemos el próximo domingo en un nuevo vídeo y hasta entonces como siempre te mando mucha fuerza y un beso muy grande ¡Adiós! ¡Adiós!